Música Oriunda de España y nacionalizada mexicana, Marta Palau es una de las artistas plásticas más significativas de la representación y el deseo femenino desde la década de los 70. Egresada de la Esmeralda, Escuela del Instituto Nacional de Bellas Artes, su trabajo florece con la experimentación en el grabado, la escultura, la pintura y el tapiz. Su obra ha sido expuesta en numerosos recintos de México, España, Estados Unidos y Latinoamérica. El arte de Marta Palau expresa reflexiones sobre el cuerpo y la identidad, pensamientos en torno a la Nahuali y una reivindicación del poder femenino. Música